Yeah! Rock'n'Roll, man! Yeah! A ver... No hay declaración en eso? No, no. No comens. No comens, sin comentarios. A ver, las chicas las tengo todas en hilera. No puedo ni hablar, boludo. Papá, no sé. Tus hermanos ahora estamos sobres. Aprovecho. ¿Cuánto falta para La Plata, Léa? No, no hay una foto. Falta, falta para la ciudad fantasma. 40 minutos. Poner. No, más también. ¿Algún comentario, Gabriela? Estoy dormida. ¿Vos, momia? Mirá la cabeza. Se está sedando el viaje. ¿Qué? Que voz sexy, Marcelo. Que voz de Cacho Nastaño. Cantanos un poco. Como fe, la humedad. Soy cacho. De Buenos Aires. Juli no quiere dar declaraciones. No. Dijo no. Algo. Me la guardo. Me la guardo para... Para cuando llegue, hermano. Para la conferencia. Y bueno, esto es rock, loco. De las buenas y de las malas. Ah, Bernal. Esto es Bernal. Reciado. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!